¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a la magia. Bienvenidos de nueva cuenta a Super Princess Pitch Showtime. En el capítulo de ayer, si es que lo vieron, llegamos a vencer todos los niveles de la primer plataforma. Y ahora vamos a seguir con los de la segunda plataforma. Les digo, esto es un poco como el Crash Bandicoot, el Crash Bandicoot 2. Que tienes que vencer todos los niveles de un nivel y después avanzas al otro. Uy, ya hasta me da miedo. No sé con qué nos vamos a encontrar, muchachitos, pero a ver este que dice... ¿Qué está pasando? ¿Ok? ¿Puedo entrar directamente? ¿No me van a dar como ningún tipo de tutorial o avance o algo así? Ese gatito se ve genial con los lentes, papo Adonis. ¡Oh, me gustan tus videos! Dice Mr. 8-Bits. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por ese apoyo constante. ¡Qué bonis la princesa! Dice Bonichi Games. Está muy bonito, ¿no? Y aparte le puedes cambiar como el vestido y todo eso. Entonces está muy genial, muy genial. Aquí viene, chicos. ¡Pitch Time! ¿Pitch Time? ¿Es como lo que dice Mario Time? ¿Qué? ¿Qué son esos posters? ¿Qué habrá pasado? Preguntemos a los residentes. ¡Señor, ¿qué pasó? Los maleantes mala uva me han dado mucho miedo. ¡Anímese, señor! Lo siento, pero esta zona está cerrada. ¡Bienvenido! ¡Oh, Natalia! ¡Natalia Harndt! ¡Bienvenida! ¡Gracias por ese apoyo! ¡Gracias por suscribirte! Más que el ladrón del antifaz podría detenerla. ¡Oh, ladrón del antifaz! Se oye genial. No sé qué sea, pero se oye genial. Los maleantes mala uva están tramando algo. Ve con cuidado, jovencita. Ok. Oye, ¿aquí puedo hacer una pose? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Ah, ya? Ok. Pensé que iba a pasar algo más. ¡Alto, ladrones! A ver, ¿vamos? ¿Qué pasa, chicos? Vamos a recuperarlo como sea. ¡Vamos, muchachitos! ¡Se pone bueno! Ok. ¿Puedo entrar aquí? No. Ah, mira, acá hay una estrella. ¡Esa es la primera! Ojalá pudiéramos aprovechar esa luz. ¿Así? ¿Cómo se descomponen? Ah, genial. Llevamos dos. No puedo pasar por allí, al parecer. Están en el edificio, pero no me puedo acercar. Ok. Viendo que tienes tantas habilidades, sígueme, por favor. Ok. ¿Me van a dar el podercito? Por aquí, dice. Sabía que podía entrar. Ven, es aquí. Veamos si tengo razón. Ok. Quizás tú puedes usar este poder. ¡Bienvenida a nuestra sociedad secreta! Tengo que activarlos. Ok. Los agentes secretos protegemos la ciudad. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a nuestra sociedad secreta! 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 Es como Persona 5, chicos. Dice, contamos contigo. Tienes que infiltrarte en el edificio. Cualquier cosa que necesites estaremos aquí. Ok. ¿Hay algo acá? Esto tal cual es como Persona, chicos. Bueno, Persona 5. Ok. ¡Qué genial, chicos! ¿Y ahora aquí? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No importa, yo la voy a agarrar. ¡No, no quería caer tanto! ¡No, no, no, no quiero entrar, chihuahua! Bueno, ya ni modo. ¿Consejo? A ver. Dice, oprime a Bev enfrente de una cerradura para abrirla. Ah, pues es que es toda una hacker. ¡Ah! Ok, al parecer sí es para acá. Princess Joker, dicen. Exactamente, es la Princess Joker. ¡Oh! ¡Ay! ¡No, chin! ¡Ay, no! Siento que la arruiné ahí. ¡No, chin! Ok, ok, es así. ¿Pero no puedo romper esas cosas? Creo que no. Vamos a simplemente avanzar. Es toda una espía, toda una hacker. Chicos, qué padres habilidades tiene el juego, ¿eh? Ayer la ninja. Hoy la espía. La chef. Ayer también. No, yo creo que había algo acá arriba, ¿eh? ¿No? Ah, bueno, entonces no. ¿Qué es eso de acá? ¿Qué es eso de acá? Ah, sí, era algo que tenía que hacer. Ok. Nice. Me está gustando mucho. Oh, oh, se viene peleita. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. Qué rayos, qué rayos. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Ah, pensé que podía saltar sobre ellos. Rayos. Qué mal me está saliendo todo, chicos. No, 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 no. Nunca había perdido a Compitch. Ah, bueno, pero te quitan poquitas monedas. No está tan mal. Siento que eso está muy padre de los juegos de niños que sí tienen su reto, claro que sí, pero puedes acabarlos sin estar al 100% en primera y en segunda. Si te desviven, pues no te quitan todo al 100%. A ver, entonces, estas son las que me habían faltado. Vamos ahora para acá. No, yo quiero ir al otro lado. Ah, ya entendí. Ya entendí, tengo que quedarme en esta plataforma y hacerlo de látigo hacia la derecha. Pitch, ladrona de corazones, exactamente. Nice, sí, ladrona de corazones. Al menos el de Mario. Soy un poco fuerte el juego, ¿no? Le bajé un poquito. A ver si no fue demasiado, chicos. Otra sección de huir. Me gustan, pero soy medio malo. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, no me va a dar, no me dan tiempo suficiente. No, ching. Sube. No. No, ¿qué pasó? Ah, no había entendido. Genial, genial, genial. Oigan, ¿vieron la cantidad de estrellitas que perdí? Esto está sospechoso, ¿eh? Hice una pose, pero no hizo nada. Decía que cuando vieras una luz podías hacer una pose. Ok. Agáchate. Esto es como Cuphead. Oh, jajajaja. Mm-hmm. Genial, si alcanzamos a juntar bastantes Dice Mr. 8 bits Dice bye, descansa 8 bits Muchísimas gracias Vamos a continuar con el jueguito Dice, hola amigos, ¿cómo están? Qué introducción épica Dice este Alejandro, ¿cómo estás Alejandro? Bienvenido Vamos a ver qué tal nos va muchachitos Aguas con los gatitos 8 bits Muchas gracias Gracias por haber visto, por estar aquí Saluditos, en serio, gracias Ahora vamos a jugar otra parte A ver qué es esto, el castillo fantasmagórico Esas cosas de fantasmas Digo, ay no lo sé, no lo sé Rick, no lo sé Me dan miedo porque siempre son las más difíciles Siempre, la verdad Ah, otra vez la espada china Ah, ok Tomen eso Ah, no, pero estos son los buenos El castillo siempre está lleno de gente ¿Por qué estará vacío? Aquí pasa algo raro Este castillo me pertenece Oh, ayuda, ayúdanos ¿Quién ose entrar? Caerá ¿Espada china? Oh, usted es la espada china Ayúdenos, por favor Unos malvados con poderes oscuros No se encerraron aquí Contamos con su ayuda Ok Oye, pero si los puedo pegar Aunque sean fantasmas Creo que no, ¿sí? No, no les puedo pegar ¿O sí? Ah, sí Ah, ok No, eso no tiene nada de sentido Muchachitos No le puedes pegar a un fantasma Pero bueno, chicos Ustedes son libres Ustedes están bien Bueno, un corazoncito No está mal Creo que vamos bien Ah, aquí no hay muchas estrellas ¿Puedo saltar en las paredes aquí? No, no puedo ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? ¡Socorro, espada china! ¡Oh, qué está sucediendo! ¡Tu travesía termina aquí! ¡Oh, tiene un escudo! Estos de alitas Parecen el Kirby Y el Meta Knight, ¿no? Ah, de veras Que podemos esquivar En el punto exacto ¿Verdad? ¿Cómo era? Solo así Se pueden vencer Si recuerdo bien ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Segunda estrellita Esto me recuerda mucho A Luigi's Mansion 3 Tú, qué molesta Te derribaré de nuevo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, no, no, no! No contaba con eso Ok, ok Sí, tal cual Esto es casi Luigi's Mansion 3 Que por cierto, chicos ¿A ustedes les gustó Luigi's Mansion 3? A mí, sí Pero el 1 Es mi favorito Para mí Sí, no, no, no No, no ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Adiós, sí Miren, ya perdí Dos estrellitas Sí, tiene su truco Ir encontrándolas todas, ¿eh? La verdad No lo he jugado Dice Los Dice el experto En Pokémon ¿Cómo no? Los movimientos De tipo acero Se afectan A los tipos Fantasma No tolero Que me desobedezcan Ahora pagarás Las consecuencias Aquí vamos, chicos Dice este Chavx Hola, buenas ¿Cómo estás, Chavx? Bienvenido Disculpa que no lo había leído Estábamos Muy concentrados En el Prince Speech Showtime A ver ¿Qué tal nos va, muchachitos? Se ve bonita Su animación, ¿eh? Hay que admitir Hay que admitir No me he movido De estar hasta el fondo Y creo que es bueno Porque No me ha pegado Ni uno También cae un cofre A lo mejor Tengo que pegarle Al cofre Tal vez, ¿no? A rayos Sí lo esquivé Pero no le pegué Vamos, vamos, vamos No, no le pude pegar ¿Cuándo es el momento exacto Para pegarle? Chamangos Le estoy intentando hacer Justo antes de que me peguen Y no Pero no le estoy pegando ¿Verdad? Ah, rayos Ya me van a desvivir Hola a todos Dice Chaps ¿Cómo estás? Saluditos Creo que ahora sí le pegué Creo que ahora sí Sí, ya está rojo ¿O no? ¿Eso sí es pegarle O no le estoy pegando, chicos? Creo que tal vez No le estoy pegando, ¿eh? No, ya se desvivió Oigan, ¿ya notaron? Ahorita que me desvivieron A Peach Oye, sí me quitaron Muchas monedas, ¿eh? Ahorita que ya Este, la desvivieron Cambia su voz Dependiendo de si es La Peach normal O si es la Peach espadachina Cocinera O así Hablan diferente Dice este Naimed Es hoy Dice Me gustan mucho tus videos Y es la primera vez Que te veo en vivo Eres muy divertido Muchísimas gracias Bienvenido Naimed Bienvenido 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 Dime que sí Le estoy pegando Dime que sí Le estoy pegando ¿Tengo que hacer Algo diferente? Ah, miren Me puedo poner en la luz Ah, no Si la luz Es lo que me está siguiendo Si la estoy pegando O no Muchachitos Ya no me ha hecho Ataques Como de que todo Desaparezca Ni nada Le intenté pegar Pero Creo que no Tal vez si No hago eso Del parry Sino simplemente Salto atrás de él Y le pego No lo puedo alcanzar Es muy rápido Chihuahua Cómo le pegué La primera vez Tal vez tengo que hacer Que salga volando Hacia algún lado En específico No Sale volando Para donde quiere No Sale volando Para donde quiere Hacia enfrente Digo Si hacia enfrente No hacia atrás No hacia abajo Perdón Miren Y le pegué Le intenté pegar Por atrás Y como que tiene escudo Muy bien Gracias Abril Tienes razón Dijo Esquívalo saltando O algo así Le tuve que apretar Los dos al mismo tiempo No sé si hiciera La técnica adecuada Pero me dio resultados Tuve que apretarle Los dos al mismo tiempo ¿Qué pasa si me pongo Debajo del cofre? Oh nice Me da corazones A ver Vamos a intentarlo Una vez más Ningún fantasma Me va a derrotar a mí ¿Por qué siempre Me pasan esas cosas Chicos? Siempre 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 Oye Si le hice Pero no me salió A ver Entonces ¿Qué será primero? ¿Esquivar O el salto? No Primero es el salto Si es el salto Ahorita le hice Primero esquivar Y después el salto No lo registro Ah Ni siquiera Tengo que apretarle B Solo tengo que saltar Ya entiendo Ya entiendo Estos parecen Subatz Ya se me metió La idea De Pokémon Todo es Pokémon Si nada más Es cosa De saltarlo Gracias Su trabajo Fue increíble Noble espada China Solamente Nos faltaron Dos Chicos Estuvo padre Lo único Que no me encantó Es que Se reciclan Entonces Ciertos poderes Estaría padre Que cada nivel Fueran Poderes Totalmente Diferentes Pero bueno Aún así Está bien Porque digo Bueno Puedo volver A jugar Con la ninja O con otros Que me han Gustado Dice David Atrapa Los Subatz Muy bien Oigan No están tan Cortitos Gracias Al menos Mal que la obra De la espadachina Puede continuar Ahora no Hayamos encontrado A la Splendid Aunque no Vayamos a encontrar A la Splendid Lo leí Horrible Chicos Mira Eso era De la Splendid Es para China Tengo entendido Que solo A los actores Que tienen Un papel Protagonista Se les otorga Un corazón De Splendid Caramba Pitch Eso quiere decir Que te ganaste El derecho De poseer Un corazón De esparachina Ah ¿Alguien me oye? ¿Alguien me oye? Parece que viene Del subsuelo Vayamos a echar Un vistazo Yo imagino Que entonces Va a obtener Los poderes Al final Ya van a ser De ella No solo En el nivel Todo cambió Todo cambió Chicos Esa es la Espada China Oh Nice ¿Qué cosa Más rara Antes el subsuelo No era así Ah No es el Piso de abajo Es el subterráneo O el sótano Ya sé Seguro que ahora Podemos ver Cosas que antes No podíamos Gracias a que Tienes el corazón De la espada China Socorro ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo se espantaron? Me dio risa Vine de allá adentro Vayamos a investigar ¿Por qué los protagonistas Nunca hablan? Ni Mario Ni Link Ni Peach Solo Luigi Más o menos Y porque dice Mario Algo así ¿No? Les digo Se pone a cargar En forma un poquito Rara Pues tienen que usar El vestuario Para más de una obra ¿No? Atrapa a los Zubats Ahí vamos chicos Peach time El decorado está arruinado Y se ve muy extraño No es el diseño De ninguna de nuestras obras Ok Va a haber sorpresita Peach Avancemos con cuidado Mi red Y los demás Protas De Pokémon Ayúdenme Oh 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 wow ¿Vieron esa voltereta? Aquí hay algo Nice Más corazones Nice Esto me recuerda Sifu chicos Esa escena del pasillo Sí o no Peleando contra todos Chicos se pasaron Yo estoy aquí Ah También estos enemigos Se parecen a los Heartless A los sin corazón De Kingdom Hearts Un poquito Un poquito Hasta en la forma En la que desaparecen Un poquito Repito Ah ya se me pasó Una ¿De qué hablas? Claro que no ¿Dónde está la estrellita Que se me pasó? Ah Aquí está Oh nice Ok Me había faltado esto ¡Ay! No Ok Ah Estuvo fácil Nice 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 Sí estuvo fácil Sí Ahí Casi al principio Ah gracias Adriel Sí es cierto Ni la había notado Gracias por recordarme Vamos 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 Corre como Naruto Con las manos atrás ¿Hay alguien? Uy Nedita No Otro gato ¿Qué es esto? ¿Son como pendientes O algo así? Ah Me recuerdan A los de la isla Delfino ¿No? Que hablaban Como de Es la esplendia Es para China No temas Vamos por ti O a ayudarte No sé Le quitan muy rápido Es atuendo ¿Quién eres? ¿Y esa es Lucy? Cuidado Este lugar Voy a derrotarte En el nombre De la señora Grey O algo así Dice este Adriel En mis tiempos Eso era correr Como Inuyasha Ah sí Así corría Inuyasha Ni me di cuenta Pero siento que Se popularizó más Con Naruto ¿No? Oh 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 Wow Sí es genial La espadachina Sí es genial Achis, achis, achis No me está saliendo Uy Uy, 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 uy Uy Achis, no le puedo pegar Uy, me pegó él a mí Si salto no le pego Y si le doy con la espada Si le pegué Ah, sí Ah O las espadachinas, chicos Oh, muy valiente Gracias por salvarme No, le voy a poner otra vez Gracias por salvarme Tenemos que salir de aquí Ah Un ataque sorpresa Qué cobardía Yo lo bloqueo Otro ataque en el momento justo Muy genial Muy bien Muy bien Qué bonito, qué bonito Nice Entonces vamos a ir rescatando los poderes Nueva cinta, decía Ok Ay, ahora sí conseguí todas las estrellitas Creo que es la primera vez que lo hago Gigi, dicen en el chat Muchas gracias, chicos Muchísimas gracias Espero que si restablecemos el orden en las otras obras Podremos liberar a los Espléndiz Gracias a las dos por liberarme Me arrebataron mis poderes Me atraparon Me... Me... Qué malignos Ahora podré dedicarme de nuevo A proteger a los demás Sé que ya lo he dicho Pero... Gracias Volvamos al primer piso Ok Pues vamos a volver al primer piso Pero yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí El día de hoy Ya que ya es muy noche Chicos Para los que están viendo el video Recuerden que jugamos En la noche De 10 a 11 De la... De 10 a 12 de la noche Hora de la Ciudad de México Entonces por eso también Algunos de ustedes No lo alcanzan a ver Pero bueno Me despido chicos Gracias por haber visto Espero que se hayan divertido Tanto como yo Fue... Bueno me está gustando mucho este juego Nos vemos en la siguiente Recuerden dejar su like Suscribirse Comentar Y todas esas cosas De youtubers De streamers Ja 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 Nos vemos en la siguiente chicos Bye 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 bye